...sucedido por el proceso, la demanda que hemos sido objeto como programa, como periodista y por la parcialización que se está dando en los estados judiciales por parte de una vocal. Yo quiero mostrarles cuál es la razón por la cual nos quieren procesar, nos quieren callar, nos quieren silenciar, nos quieren amedrentar, nos quieren asustar, situación que le han pelado al gajo. Y voy a repetir lo mismo hasta el cansancio, no me voy a agachar ni voy a ceder un milímetro de todo lo que se ha informado y lo que se ha difundido acá en el programa. Pero aquí están los chats, estos son los chats por los cuales nosotros estamos siendo procesados por, o hemos sido demandados con una acción de privacidad, de protección a la privacidad. Mire usted, parte de una realidad es porque también vamos a conversar vía teléfono con un abogado penalista conocido en la autoridad del Ministerio Público, se la conoce la ley Alderillo, y él nos va a orientar sobre la presentación espontánea que hizo la vocal Carolina Cabrera. Pero veamos con lo que dice parte de los chats que nosotros tenemos y que hemos difundido. Dice la señora, bueno, ahora juez, Gabriela Cuella, amor, ¿cómo le fue? le pregunta. Y el expresidente le responde, hola mi princesa, bien amorle. Enseguida salgo a un almuerzo, a un almuerzo reunión, café de trabajo, café de tallera, almuerzo de trabajo, todo le pone un nombre. Reunión, y luego en la tarde tenemos dos eventos, en el Edgar Rosales, le dice él, ella le dice, qué buena vida, estoy súper nerviosa, amor. Ahí se ha, se escuchó, me imagino que quería decir, hoy escuché, y me iré temprano, dice, me da flojera quedarme. Él le dice, no se sabe nada aún, Gabriela, nada, usted no ha sabido de sus amigos, ya ya le dice, más o menos. Bien, y bueno, ella le pregunta, le dice, tengo miedito, amor, me dormí, aparte estaba mal por el resfrío. Limachi le responde, calma, amor, hoy habrá novedades, es por la respuesta de asignación en la que estábamos, en la que hemos denunciado. Y le dice, mañana tendremos un encuentro fatal, cuerpo a cuerpo, le dice, el famoso Limachi. Y ella se ríe, le dice, ja, 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 mi amor, usted no me ayudará cuando entre, cuando entre, no ve, me dice, usted no entra cuando entre, no, y él le dice, todo lo que yo pueda meterte para mí es súper. Y ella le responde, al trabajo, dije, je, 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 Limachi, y ella se ríe, mire usted, no le gusta que le metan, le dice todavía, oiga, qué vulgar, y a mí la vencí, que me estoy nervioso, por lo de hoy. Bueno, eso es parte, eso es parte, nada más más, después le vamos a mostrar otros, otros chats.